Bueno, como te estaba contando, Sigfried, en ese momento, oh caramba, nos están filmando. Vamos a comenzar con nuestros experimentos. ¡Aprendan a hacer experimentos, piscuices! ¡Aprendan! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Sigfried? Vamos a hacer... Habla fuerte para la cámara. Vamos a hacer tinta invisible. ¡Tinta invisible! ¡Oh, mundié! ¡Oh, mundié! Para poder enviar cartas secretas. ¿No es cierto? ¿Cartas? ¿Vas a enviar alguna carta de amor, Sigfried? No. No me digas que no. Me voy a enviar... Te conozco, Sigfried, como si fuera tu padre, mija. La marca que necesito para la empresa. La marca para la empresa. Bueno, está bien. Para eso necesitamos, entonces, ahí está, hola, Greta, ¿cómo estás? Hola. Necesitamos aquí un recipiente donde vamos a colocar agua. Sigfried va a ir colocando agua dentro del recipiente. Acá tenemos un hiper embudo. Un embudo grandote. No me uses toda el agua que tengo que tomar mate. Un poco más, Sigfried, un poquito más. Un poco más. Ahí está bien. Muy bien, Sigfried. Es muy hábil colocando agua, ¿eh? Realmente. Bueno, colocamos en el recipiente. Y aquí tenemos una sustancia que se llama sulfato de cobre. Con sulfato de cobre. El sulfato de cobre tiene, como todos saben, cobre. Entonces vamos a introducir un poco del sulfato de cobre, que tiene una hermosa color hacia el azul, adentro del agua. Una pizquita. ¿Verdad, Sigfried? Hay que tener mucho cuidado con el sulfato de cobre porque es tóxico. O sea, que hay que tener cuidado. Después de esto nos vamos a dobar bien las manos. Vamos a sacudir. Así un poquito. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Y vamos a revolver. Tengo miedo de que esto sea escaso. Entonces le voy a poner un poquitito más de sulfato de cobre. Muy bien. Mientras tanto, ahí colocamos el sulfato de cobre. De paso podemos decir, podemos pasar el chivo, que el agua que hemos utilizado es manáos. Dejamos aquí el sulfato. Volvemos a mezclar. Y obtenemos, como puedes ver ahí, Greta, un hermoso pequeño océano en miniatura. Y en estos momentos está con un oleaje intrápido. Bien. Ya lo tenemos. Ahora tomamos un pequeño palillo. ¿Dónde guardamos el palillo? Veamos. Hay un palillo. Acá se te va en el piso. Ay, un mandadiendes. Estos mandadiendes que hemos utilizado ayer para sacarnos restos así de pavita. Y vamos a utilizarlo como si fuese un plumín. Entonces, vamos a utilizarlo como si fuera un plumín para hacer una anotación secreta. Una anotación. Sí, Jorita. ¿Qué te parece, Sigfried? Bien. Podemos ir cantando una canción, mientras tanto, para que el tiempo pase más amenamente. ¿Puedes cantar una canción, Sigfried? Para el público. Bueno. Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Y ahí estamos con nuestra inscripción secreta que en estos momentos no puede observarse. Realmente no se ve de ningún lado, ¿verdad? No se ve de ningún lado. Mientras tanto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con otra parte, otro experimento, pero que lo vamos a terminar de ver mañana. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer, Sigfried? Hay que poner un flaco dentro de un recipiente con su sobre y agua para que se vea toda hora, se vea en la noche y va a ir tomando con el recipiente. Perfecto. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Mañana vamos a ver cómo es el resultado de este experimento. Vamos a poner la tapita para que se vea en la noche y aquí va a quedar hasta mañana, a terminar ahora. Ahora, vamos a ver si esto da resultado o no. Y le vamos a dar un poco de calor a nuestra inscripción. ¿Tú me digas, Greta, si se ve algo o no se ve nada? No, ya me ha visto. ¿No se ve nada? A mi ojo se percibe, pero a la cámara no. Perro, qué cosa. Le tenemos que dar más temperatura. ¿Pero se ve algo? Esto es muy peligroso. No, realmente no ha salido el truco. Lo lamento mucho. Tal vez nos haya faltado. Ha fallado. Ha fallado. El científico a veces falla. El científico a veces falla, siempre. Pero no importa. Porque nosotros tenemos otros métodos para decir lo que queremos decir. Y lo diremos. No es continente invisible, pero es cierto. No. No.